Por favor, sírvame en algo con que matar la pena Es hondo este tormento que llevo de una infiel Me encuentro sin sentido tan solo por su culpa Me matan su desprecio y su olvido también Me matan su desprecio y su olvido también Nostárquico y sombrío Yo sigo mi camino vagando entre las sombras oscuras del dolor Llorar por una ingrata ha sido mi destino Ahogar mi desengaño en medio del licor Ahogar mi desengaño en medio del licor Rebóceme las copas sin miedo cantinera Que quiero con el vino volver a recordar Las horas tan felices que pasaba con ella Momentos que no puedo jamás de mí borrar Momentos que no puedo jamás de mí borrar